En vivo desde Hermosillo, Sonora de Los Corridones El Hijo Mayor con la bandona Jala a ese viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro por las calles Enverguesa con su gente Varios lo recordarán Y se que lo extrañarán Así comerá su modo acelerado Atrabancado y muy valiente En la sierra donde la pasaba Y se desentendaba fumando su gallo Pero viene águila por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras Las cortas y largas con las que portaba Por si se ocupa, por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy puro suicida Visto pa' tirar vergas Eso no la pensaban dos veces A estas autoras ya sabrán De quién les hablo Su nombre no pucó ni mencionarlo Yo ofrezco mayor a aquel señor Tal metado Mil historias que contar Mucho para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados En la memoria de su gente Hombre con la voz de mar Disparando el mismo diablo Siempre al frente en su comando Y en la sierra cuántas batallas ganamos A como echamos balazos con muy buenos aparatos Y en la empresa de meapa y pa' eso y más Más no sabía lo que le esperaba Una mala jugada de pronto llegaba Pero así la vida de repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy puro suicida Esto pa' tirar vergas No la pensaban dos veces A estas autoras ya sabrán De quién les hablo Su nombre no pucó ni mencionarlo Yo fui el hijo mayor A aquel señor lamentado En vivo desde Hermosillo, Sonora De Los Corridones El hijo mayor con la bandona Jala a ese viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles en verguesa Con su gente Varios lo recordarán Y sé que lo extrañarán Así comerá su modo Acelerado, atrabancado Y muy valiente En la sierra donde la pasaba Y se desentendaba Fumándose un gallo Pero bien águila Por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras Las cortas y largas Con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy Puro suicida Visto pa' Tira vergaso No la pensaban dos veces A estas autoras Ya sabrán De quién les hablo Su nombre no Pupo ni mencionarlo Yo feliz Como hay hora Que el señor Talmentado Ya Arriba sonora compadre Con mucho respeto Mil historias que contar Mucho para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados En la memoria de su gente Hombre con la voz de mal Disparando el mismo diablo Siempre al frente En su comando Y en la sierra Cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa de MAPA Y pa' eso y más Más no sabía lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy Pudró suicida Esto pa' tirar del gas No la pensaban dos veces A estas autoras Ya sabrán De quién les hablo Su nombre no Pupo ni mencionarlo Yo fui el hijo mayor Aquel señor lamentado En vivo desde Hermosillo Sonora de Los Corridones El hijo mayor Con la bandona Jala ese viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles Se enverguesa Con su gente Varios lo recordarán Y sé que lo extrañarán Así como era su moda Acelerado Atrabancado Y muy valiente En la sierra Donde la pasaba Y se desentendaba Fumándose un gallo Pero bien aguila Por si sale algún pendiente Deportivos Camionetas duras Las cortas y largas Con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calen caliente En el convoy Puro suicida Hizo patir a vergas O no la pensaban dos veces A estas alturas Ya sabrán De quién les hablo Su nombre no supone Mencionarlo Yo pelejo Mayor De aquel señor Talmentado Ya Arriba Sonora compadre Con mucho respeto Mil historias que contar Mucho para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados En la memoria de su gente Hombre con la voz de mar Disparando el mismo diablo Siempre al frente En su comando Y en la sierra Cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa De me apaipa Eso y más Más no sabía Lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así en la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy Pudró suicida Esto pa' tirar Vergaso No la pensaban dos veces Estas alturas Ya sabrán De quién les hablo Su nombre no supone Mencionarlo Yo fui el hijo mayor A aquel señor Damentado En vivo desde Hermosillo Sonora De los Corridones El hijo mayor Con la bandona Jala ese viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles En verguesa Con su gente Varios lo recordarán Y sé que lo extrañarán Así como era su modo Acelerado Atrabancado Y muy valiente En la sierra Donde la pasaba Y se desentendaba Fumándose un gallo Pero bien águila Por si sale algún pendiente Deportivos Camionetas duras Las cortas y largas Con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calen caliente En el convoy Puro suicida Visto para tirar Vergazos No la pensaban dos veces A estas autoras Ya sabrán De quién les hablo Su nombre no Supone mencionarlo Yo peleco Mayor Que el señor Talmentado Ya Arriba sonora compadre Con mucho respeto Mil historias que contar Mucho para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados En la memoria de su gente Hombre con la voz de mal Disparando el mismo diablo Siempre al frente En su comando Y en la sierra Cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa de MAPA Y pa eso y más Más no sabía lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy Pudró suicida Esto pa' tirar delgazo No la pensaban dos veces A estas autoras Ya sabrán De quién les hablo Su nombre no Supone mencionarlo Yo fui el hijo mayor Aquel señor lamentado En vivo desde Hermosillo Sonora de los Corridones El hijo mayor Con la bandona Jala ese viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles Se enverguesa Con su gente Varios lo recordarán Y sé que lo extrañarán Así comerá su moda Acelerado Atrabancado Y muy valiente En la sierra Donde la pasaba Y se desentendaba Fumándose un rayo Pero bien águila Por si sale algún pendiente Deportivos Camionetas duras Las cortas y largas Con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy Puro suicida Visto para tirar Vergazo No la pensaban dos veces A estas alturas Ya sabrán De quién les hablo Su nombre no supone mencionarlo Yo feliz como hay hora Que el señor también está Arriba sonora compadre Con mucho respeto Mil historias que contar Yo para platicar Son recuerdos que solo quedan Grabados en la memoria De su gente Hombre con la voz de mar Disparando el mismo diablo Siempre al frente En su comando Y en la sierra Cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa De me apa y pa eso y más Cuando sabía Lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así en la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy Pudró suicida Esta partida Vergazo No la pensaban dos veces A estas alturas Ya sabrán De quién les hablo Su nombre no supone mencionarlo Yo fui el hijo mayor A que el señor lamentado En vivo desde Hermosillo Sonora De Los Corridones El hijo mayor Con la bandona Jala a este viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles En verguesa Con su gente Varios lo recordarán Y sé que lo extrañarán Así como era su modo Acelerado A trabancado Y muy valiente En la sierra Donde la pasaba Y se desentendaba Fumándose un gallo Pero bien águila Por si sale algún pendiente Deportivos Camionetas duras Las cortas y largas Con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calen caliente En el convoy Puro suicida Visto pa' tirar Vergaso No la pensaban dos veces A estas autoras Ya sabrán De quién les hablo Su nombre No me pone Mencionarlo Yo ofrezco mayordad Que el señor Tal metado Ya Arriba sonora compadre Y yo respeto Mil historias que contar Mucho para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados En la memoria de su gente Hombre con la voz de mal Disparando el mismo diablo Siempre al frente En su comando Y en la sierra Cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa de M.A.P.A. Eso y más Más no sabía Lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así en la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calen caliente En el convoy Puro suicida Esto pa' tirar Vergaso No la pensaban dos veces A estas autoras Ya sabrán De quien les hablo Con su nombre No pudo ni mencionarlo Yo fui el hijo mayor De aquel señor lamentado En vivo desde Hermosillo, Sonora De Los Corridones El hijo mayor Con la bandona Jala ese viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles Enverguesa Con su gente Varios lo recordarán Y sé que lo extrañarán Así como era su moda Acelerado Atrabancado Y muy valiente En la sierra Donde la pasaba Y se desencantaba Fumándose un gallo Pero bien águila Por si sale algún pendiente Deportivos Camionetas Duran las cortas Y largas Con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy Puro suicida Visto pa' tira Vergazos No la pensaban Dos veces A estas altoras Ya sabrán De quién les hablo Su nombre No pudo Ni mencionarlo Yo feliz Con mayor De aquel señor Talmentado Arriba Sonora Compares Con mucho respeto O no Mil historias Que contar Mucho para platicar Son recuerdos Que solo quedan Grabados En la memoria De su gente Hombre Con la voz De mar Disparando El mismo diablo Siempre al frente Su comando Y en la sierra Cuantas batallas Ganamos A como echamos Balazos Con muy buenos Aparados Y en la empresa La de mea pa' y pa' eso y más Más no sabía Lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así la vida De repente Se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy Pudro suicida Esto partirá Del gato No la pensaban Dos veces Estas alturas Ya sabrán De quien les hablo Su nombre No pudo Ni mencionarlo Yo fui el hijo mayor A aquel señor Damentado En vivo Desde Hermosillo Sonora De Los Corridones El hijo mayor Con la bandona Jala ese viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles En verguesa Con su gente Varios lo recordarán Dicen que lo extrañarán Así como era su modo Acelerado Atrabancado Y muy valiente En la sierra Donde la pasaba Y se desentendaba Fumándose un gallo Pero bien águila Por si sale algún pendiente Deportivos Camionetas duras Las cortas y largas Con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy Puro suicida Visto para tirar Vergaso No la pensaban dos veces A estas alturas Ya sabrán De quién les hablo Su nombre No me pudo Ni mencionarlo Yo peleco Mayor De aquel señor Talmentado Mil historias que contar Mucho para platicar Son recuerdos Que solo quedan Grabados En la memoria De su gente Hombre con la voz De mar Disparando el mismo diablo Siempre al frente En su comando Y en la sierra Cuantas batallas Ganamos A como echamos Balazos Con muy buenos Aparados Y en la empresa De me apaipa Eso y más Más no sabía Lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así en la vida De repente Se nombró Era adicto A la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba El calén caliente En el convoy Pudró suicida Esto para tirar Vergaso No la pensaban dos veces A estas alturas Ya sabrán De quién les hablo Su nombre No puedo ni mencionarlo Yo fui el hijo mayor Aquel señor lamentado En vivo desde Hermosillo Sonora De Los Corridones El hijo mayor Con la bandona Jala ese viejo Ya no se verá pasar Ese camarón negro Por las calles Se enverguesa Con su gente Varios lo recordarán Y sé que lo extrañarán Así como era su modo Acelerado Atrabancado Y muy valiente En la sierra En la sierra Donde la pasaba Y se desentendaba Fumándose un gallo Pero bien águila Por si sale algún pendiente Deportivos Camionetas duras Las cortas y largas Con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto A la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba El calén caliente En el convoy Puro suicida Visto para tirar Vergazos No la pensaban Dos veces A estas autoras Ya sabrán De quien les hablo Su nombre No supone Mencionarlo Yo ofrezco Mayor Que el señor Tal metado Ya Arriba Sonora Compadre Con mucho respeto Mil historias que contar Mucho para platicar Son recuerdos Que solo quedan grabados En la memoria De su gente Hombre con la voz De mar Disparando el mismo diablo Siempre al frente De su comando Y en la sierra Cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa De me apaipa Eso y más Más no sabía Lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así en la vida De repente se nos va Era adicto La adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy Pudró suicida Esto pa' tirar Delgazo No la pensaban dos veces Estas autoras Ya sabrán De quien les hablo Su nombre No supone Mencionarlo Yo fui el hijo mayor A aquel señor Damentado En vivo desde Hermosillo Sonora de Los Corridones El hijo mayor Con la bandona Jala ese viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles Se enverguesa Con su gente Varios lo recordarán Sé que lo extrañarán Así comerá su moda Acelerado Atrabancado Y muy valiente En la sierra Donde la pasaba Y se desestanzaba Fumándose un gallo Pero bien águila Por si sale algún pendiente Deportivos Camionetas duras Las cortas y largas Con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy Puro suicida Visto para tirar Vergaso No la pensaban dos veces A estas alturas Ya sabrán De quien les hablo Su nombre no supone Mencionarlo Yo feliz como hay Ordad que el señor Talmentado Ya Arriba sonora compadre Con mucho respeto Mil historias que contar Yo para platicar Son recuerdos que solo quedan Grabados en la memoria De su gente Hombre con la voz de mar Disparando el mismo diablo Siempre al frente En su comando Y en la sierra Cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa De me apaipa Eso y más Cuando sabía Lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy Pudró suicida Esto pa' tirar del gaso No la pensaban dos veces Estas alturas Ya sabrán De quien les hablo Su nombre no Supone mencionarlo Yo fui el hijo mayor A aquel señor Tamentado En vivo desde Hermosillo Sonora de los Corridones El hijo mayor Con la bandona Jala ese viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles Enverguesa Con su gente Varios lo recordarán Y se que lo extrañarán Así como era su moda Acelerado Atrabancado Y muy valiente En la sierra Donde la pasaba Y se desentendaba Fumando su gallo Pero bien águila Por si sale algún pendiente Deportivos Camionetas Duran Las cortas Y largas Con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy Puro suicida Esto pa' tirar Vergaso No la pensaban dos veces A estas autoras Ya sabrán De quien les hablo Su nombre No pudo ni mencionarlo Yo feliz Como hay hora Que el señor Tal metado Ya Arriba sonora compadre Con mucho respeto Como no Mil historias que contar Mucho para platicar Son recuerdos Que solo quedan grabados En la memoria De su gente Hombre con la voz De mal Disparando el mismo diablo Siempre al frente En su comando Y en la sierra Cuantas batallas Ganamos A como echamos Balazos Con muy buenos Aparados Y en la empresa De me apa y pa' Eso y más Cuando sabía Lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así en la vida De repente Se nos va Era adicto A la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba El calén caliente En el convoy Pudró suicida Esto partirá Vergaso No la pensaban Dos veces Estas autoras Ya sabrán De quien les hablo Su nombre No puedo ni mencionarlo Yo fui el hijo mayor A aquel señor Damentado En vivo En vivo desde Hermosillo Sonora De Los Corridones El hijo mayor Con la bandona Jala ese viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles Enverguesa Con su gente Varios lo recordarán Y se que lo extrañarán Así como era su modo Acelerado Atrabancado Y muy valiente En la sierra Donde la pasaba Y se desencantaba Fumándose un gallo Pero bien águila Por si sale algún pendiente Deportivos Camionetas duras Las cortas y largas Con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba El calén caliente En el convoy Puro suicida Visto pa' tira Vergazos No la pensaban dos veces A estas autoras Ya sabrán De quién les hablo Su nombre No pucó Ni mencionarlo Yo feliz Con mayor De aquel señor Talmentado Arriba Sonora Compares Con mucho respeto O no Mil historias que contar Mucho para platicar Son recuerdos Que solo quedan grabados En la memoria De su gente Hombre con la voz De mar Disparando El mismo diablo Siempre al frente De su comando Y en la sierra Cuantas batallas Ganamos A como echamos Balazos Con muy buenos Aparados Y en la empresa La de mea pa' y pa' eso y más Más no sabía Lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba El carnet caliente En el convoy En el convoy Pudro suicida Esta partida Del gato No la pensaban Dos veces Estas alturas Ya sabrán De quien les hablo Su nombre No pudo ni mencionarlo Yo fui el hijo mayor De aquel señor Damentado En vivo desde Hermosillo Sonora De Los Corridones El hijo mayor Con la bandona Jala ese viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles Enverguesa Con su gente Varios lo recordarán Y sé que lo extrañarán Así como era su moda Acelerado Atrabancado Y muy valiente En la sierra Donde la pasaba Y se desentendaba Fumándose un rayo Pero bien águila Por si sale algún pendiente Deportivos Camionetas duras Las cortas y largas Con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el carnet caliente En el convoy Pudro suicida Y sopa Tira vergas No la pensaban dos veces A estas alturas Ya sabrán De quien les hablo Su nombre no Supone mencionarlo Yo feliz con mayor Que el señor Tal metado Ya Arriba sonora compadre Con mayor respeto Bueno Mil historias que contar Mucho para platicar Son recuerdos Son recuerdos que solo quedan grabados En la memoria De su gente Hombre con la voz Era adicto a la adrenalina Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el carnet caliente En el convoy En el convoy En el convoy Pudro suicida Y sopa Tira vergas No la pensaban dos veces Estas alturas Ya sabrán De quien les hablo Su nombre no Supone mencionarlo Yo feliz con mayor Aquel señor Tal metado En vivo desde Hermosillo Sonora de los Corridones El hijo mayor Con la bandona Jala ese viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles En verguesa Con su gente Varios lo recordarán Y se que lo extrañarán Así como era su modo Acelerado Atrabancado Y muy valiente En la sierra Donde la pasaba Y se desentendaba Fumándose un gallo Pero bien águila Por si sale algún pendiente Deportivos Camionetas duras Las cortas y largas Con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calen caliente En el convoy Puro suicida Visto para tirar La vergazón No la pensaban dos veces A estas autoras Ya sabrán De quien les hablo Su nombre No supone Mencionarlo Yo feliz Hijo mayor De aquel señor Tal metado Ya Arriba Historias que contar Mucho para platicar Son recuerdos Que solo quedan Grabados En la memoria De su gente Hombre con la voz De mar Disparando el mismo diablo Siempre al frente En su comando Y en la sierra Cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos Aparados Y en la empresa De me apalpa Eso y más Más no sabía Lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así en la vida De repente Se nos va Era adicto A la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba El calén caliente En el convoy Pudró suicida Esto pa' tirar Delgazo No la pensaban Dos veces Estas alturas Ya sabrán De quien les hablo Su nombre No supone Mencionarlo Yo feliz Hijo mayor Aquel señor Tamentado Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles Enverguesa Con su gente Varios lo recordarán Y sé que lo extrañarán Así como era su moda Acelerado Atrabancado Y muy valiente En la sierra Donde la pasaba Y se desentendaba Fumándose un gallo Pero bien águila Por si sale algún pendiente Deportivos Camionetas Duras Las cortas Y largas Con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto A la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy Puro suicida Visto para tirar Vergazos No la pensaban dos veces A estas alturas Ya sabrán De quién les hablo Su nombre No supone Mencionarlo Yo feliz Como hay hora La que el señor También está Arriba sonora compadre Con su respeto Bueno Mil historias que contar Yo para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados En la memoria de su gente Hombre con la voz de mal Disparando el mismo diablo Siempre al frente En su comando Y en la sierra Cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa De me apalpa Eso y más Más no sabía Lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así en la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy Pudró suicida Esto pa' tirar Delgazo No la pensaban dos veces Estas alturas Ya sabrán De quién les hablo Su nombre No supone Mencionarlo Yo fui el hijo mayor A aquel señor Damentado En vivo desde Hermosillo Sonora de Los Corridones El hijo mayor Con la bandona Jala ese viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles Enverguesa Con su gente Varios lo recordarán Y sé que lo extrañarán Así como era su moda Acelerado Atrabancado Y muy valiente En la sierra Donde la pasaba Y se desestanzaba Fumándose un gallo Pero bien águila Por si sale algún pendiente Deportivos Camionetas duras Las cortas y largas Con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calen caliente En el convoy Puro suicida Visto para tirar Vergaso No la pensaban dos veces A estas autoras Ya sabrán De quién les hablo Su nombre No supone Mencionarlo Yo feliz Como hay hora Que el señor Talmentado Ya Arriba sonora Compares Mucho respeto Bueno Mil historias que contar Mucho para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados En la memoria de su gente Hombre con la voz de mal Disparando el mismo diablo Siempre al frente En su comando Y en la sierra Cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa de M.A.P.A. Y pa eso y más Cuando sabía lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así en la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy Pudró suicida Esto pa' tirar Del gaso No la pensaban dos veces Estas alturas Ya sabrán De quién les hablo Su nombre No supone Mencionarlo Yo fui el hijo mayor A aquel señor lamentado En vivo desde Hermosillo, Sonora De Los Corridones El hijo mayor Con la bandona Jala ese viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles Se envergueza Con su gente Varios lo recordarán Y sé que lo extrañarán Así comerá su moda Acelerado Atrabancado Y muy valiente En la sierra Donde la pasaba Y se desentraba Fumándose un gallo Pero bien águila Por si sale algún pendiente Deportivos Camionetas Duran Las cortas Y largas Con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto A la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba El calen caliente En el convoy Puro suicida Y stopa Tira Vergaso No la pensaban Dos veces A estas autoras Ya sabrán De quien les hablo Su nombre No pudo Ni mencionarlo Yo feliz Como hay hora Que el señor Talmentado Arriba Sonora Compares Con mucho respeto Como no Mil historias Que contar Mucho para platicar Son recuerdos Que solo quedan Grabados En la memoria De su gente Hombre Con la voz De mar Disparando El mismo diablo Siempre al frente De su comando Y en la sierra Cuantas batallas Ganamos A como echamos Balazos Con muy buenos Aparados Y en la empresa De me apaipa Eso y más Más no sabía Lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así en la vida De repente Se nos va Era adicto A la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba El calé caliente En el convoy Pudró suicida Esto partirá Delgazón No la pensaban Dos veces Estas autoras Ya sabrán De quien les hablo Su nombre No pudo Ni mencionarlo Yo feliz Con mayor Aquel señor Dementado En vivo Desde Hermosillo Sonora De Los Corridones El hijo mayor Con la bandona Jala ese viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles En verguesa Con su gente Varios lo recordarán Dicen que lo extrañarán Así como era su modo Acelerado Atrabancado Y muy valiente En la sierra Donde la pasaba Y se desentendaba Fumándose un rayo Pero bien águila Por si sale algún pendiente Deportivos Camionetas duras Las cortas y largas Con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy Puro suicida Visto para tirar Vergaso No la pensaban dos veces A estas autoras Ya sabrán De quién les hablo Su nombre No me pudo Ni mencionarlo Yo peleco Mayor De aquel señor Tal metal Arriba sonora compadre Con mucho respeto Bueno Mil historias que contar Yo para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados en la memoria de su gente Hombre con la voz de mal Disparando el mismo diablo Siempre al frente En su comando Y en la sierra Cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa de M.A.P.A. Eso y más Más no sabía lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así en la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy Puro suicida Visto para tirar Vergaso No la pensaban dos veces A estas autoras Ya sabrán de quién les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo fui el hijo mayor De aquel señor lamentado Comiendo en mi Tristo because chened Get in the pussy Vamos a aceptar Get in the pussy From all together Or in the iemand Te quin Continúa Porque Gracias por ver el video.